La desocupación se mantuvo en 7%, el menor nivel desde 2015 y la tasa de empleo marcó el mejor trimestre en los últimos seis años. Alcanzó el 43,3% de la población, nivel récord histórico para los tres primeros meses desde el inicio de la serie en 2016. En la comparación interanual, la tasa de empleo mostró un crecimiento de 1,7 puntos porcentuales, mientras que en la dinámica trimestral evidenció una leve caída del 0,3 puntos porcentuales, indicó oficialmente el INDEC. En cuanto a los desocupados, en el primer trimestre se mantuvo en 900.000 personas que buscan trabajo activamente y no lo consiguen. Mientras aún retumba con fuerza la muerte de un subteniente del ejército, tras una fiesta de iniciación, horas atrás internaron de urgencia a un soldado voluntario por un supuesto trato abusivo de sus entrenadores, aunque se pesquisa si en principio no hubo otra clase de exigencia más aguda. Todo sucedió mientras recibía la instrucción básica, que derivó en complicaciones en la salud del postulante. Las autoridades militares se reunieron con los padres y decidieron separar a los instructores del cargo hasta que concluya la investigación. Tras estar alojado en el Hospital Fernando Irastorza de Curuzucuatiá, el joven conscripto, identificado como Manuel de la Sota, ya fue dado de alta. La primera versión circuló en las redes sociales. Allí se comunicaba sobre una investigación al personal del ejército con asiento en Mercedes, Batallón de Comunicaciones 121 sobre un posible caso de tortura. Impactante robo a un maxiquiosco situado en el barrio San Benito. El asalto ocurrió en la madrugada de este jueves, alrededor de las 2 de la mañana. Los delincuentes se llevaron dinero y bebidas. Al menos tres malvivientes derribaron con vehemencia la puerta reja de acceso al local, ubicado en calle de La Vega y avenida Teniente Ibáñez. Uno de los maleantes de 18 años ya fue detenido. Luego de amenazar al empleado, quien mientras era acosado intentaba comunicarse telefónicamente, los ladrones ingresaron con violencia. Todo quedó filmado en las cámaras de seguridad internas. Por estas horas, la policía busca capturar a los otros dos sujetos que participaron del atraco y que ya estarían identificados. Las denuncias contra el director del hospital, María Auxiliadora Desaladas, por abuso sexual a una adolescente y posible corrupción de menores, se convertirían a la brevedad en un verdadero escándalo que golpearía con fuerza no solo al poder político, sino a la propia justicia, la que hace más de un año con las pruebas en las manos, prefiere pisar la instrucción judicial, evitando la acusación contra el médico Eduardo Pujol. Es difícil entender y hasta interpretar qué criterio utiliza el fuero penal en Corrientes para esperar imputar, no resolver la detención y demorar el procesamiento a una persona que ha cometido esta clase de delitos contra la integridad física, moral y psicológica de una mujer, y sobre todo, cuando las víctimas son niñas. Ejemplos sobran, caso Manuel Sussini, causa del hogar en Condeluz en Virasoro, violación a un adolescente en Burucuyá con encubrimiento policial y un ultraje sexual a una joven que la drogaron en Montecaseros, teniendo como responsable a un jugador de fútbol. En todos los casos, quienes cometieron los repudiables vejámenes no están detenidos. Hubo cambio de carátulas, sobreseguimientos y demora judicial para imputarlos y más aún, poder procesarlos. La primera denuncia contra Eduardo Yayo Pujol fue radicada el 30 de marzo del 2021, hace exactamente un año y 84 días. La segunda, más reciente, ocurrió el último 15 de junio. Asimismo, existiría una más antigua, posiblemente del 2018, por igual delito de abuso de una menor. Además, se prepara una tercera para los próximos días. El interrogante que surge siempre es el mismo. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? El titular del hospital, María Auxiliadora, en recientes declaraciones radiales al periodista Javier Ponce, aseguró terminantemente y con cierto desparpajo que no existen denuncias que recaen sobre su figura y que las acusaciones son infundadas. Señor, yo hablan de que tengo denuncias ante la justicia, no hay ninguna denuncia en mi contra. Sin embargo, en un posterior reportaje radial con imágenes, el propio fiscal de instrucción correccional y de menores de esa localidad, Osvaldo Leonardo Ojeda, confirmó que hay una denuncia en trámite y que se está trabajando en ella. Y hay una denuncia en trámite, eso también está claro, porque ya me preguntaron y sí, hay una denuncia, se está trabajando en eso, ¿entendés? Y bueno, vamos a ver qué sucede ahí. Hasta donde se pudo averiguar, existiría cierta connivencia entre los padres de la víctima con Pujol para facilitarle su fechoría sexual a una nena de 12 años. No así con las hermanas, tanto que una de ellas radicó con el primer denunciante, Damian Anselmi, una nueva acusación en la fiscalía que conduce, Osvaldo Ojeda, la madre de la menor abusada, es paciente psiquiátrica por problemas de salud mental, mientras que el padre, según versiones de algunos parientes, recibiría aportes económicos de parte de Pujol. Y otra cosa, le tienen que citar al padre de la menor, porque ellos también están al tanto de lo que está pasando. Entonces, ahí también sabe que la acusación corre hacia el padre por encubrir a un pedófilo. El responsable del nozocomio saladeño con categoría de hospital regional, tiene una peculiar particularidad, posee tres domicilios, uno de ellos en Corrientes Capital, donde decidió escapar y esconderse ante el asedio de la prensa nacional, cuando ocurrió un caso de mala praxis en el María Auxiliadora, con la muerte de una joven por apendicitis. Pero como las acusaciones se sostienen con las pruebas y las informaciones periodísticas con el hallazgo fehaciente de la noticia, Noticias Tarahui tuvo acceso a imágenes y audios de una conversación entre el depravado director y la menor a la que él manipula. Material que le fue presentado a la justicia, la que por ahora parece no advertir el perverso delito. Y lo que es peor aún, este profesional con condecoraciones políticas, hoy está al frente de un importante centro de salud donde asisten cientos de personas por día. Ahora la palabra, la tienen su señoría, la jueza María Mareco y el señor fiscal Osvaldo Ojeda. El periodismo hizo su parte. La voz de la menor fue distorsionada técnicamente para salvaguardar su identidad. Hola, ¿qué pasó? Ayer me vieron que me subí con vos en la camioneta, un amigo de mi hermana. ¿Y le contó a quién? A mi hermana y mi hermana hablaron conmigo. ¿Qué te dijo? Y mi hermana están acá conmigo. ¿Qué? ¿Qué suelta? No son listos acá hasta la espanta. No había nadie en la caña, pero nadie. Bueno, pero bueno, tienen que decir cualquier cosa, tenemos que tener que ayudar. ¿Cuál? El conocido DJ Gabriel Tiscornia fue condenado por el Tribunal Oral Penal número 2 a 9 años de prisión por el abuso sexual a una menor de edad. La querella, que pidió 40 años, no salió satisfecha con la sentencia y apelará el dictamen. El Ministerio Público había solicitado 12 años de encarcelamiento, aunque finalmente reconoció como razonable el fallo. Tiscornia, que para no pocos la sacó hasta que Barata, estaba acusado de abusar de una adolescente hija de su ex pareja, quien además tiene un leve retraso madurativo. Increíblemente, la defensa buscó orientar la definición penal hacia un delito de estupro y que la víctima lo consintió por ser mayor de 13 años. La chica había sufrido vejámenes sexuales durante más de dos años, hasta que un día le comentó lo que sufría a una compañera en el colegio. Las autoridades educativas tomando conocimiento del relato e impulsaron la denuncia. El delito de abuso sexual con exceso carnal agravado por la convivencia contempla una pena entre 8 y 20 años de prisión. La justicia se volcó por la menor condena. A la pena de 9 años de prisión, por la comisión del delito que se le atribuyera. Abuso sexual con exceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente con la menor en la modalidad de delito continuado. Constataron el cuarto caso de viruela del mono en Argentina. Se trata de un hombre mendocino de 45 años que había viajado a España en los últimos 21 días y vive en Godoy Cruz. El contagio se confirmó este jueves a partir del resultado positivo de la prueba de PCR que se llevó adelante en el Instituto Malbran. La persona comenzó con síntomas el 15 de junio. Presentó fiebre mayor a 38 grados, inflamación de los ganglios linfáticos y erupciones vesiculares. Tres días después se notificó el caso sospechoso y el 21 se derivaron las muestras al laboratorio que confirmaron la infección. La Organización Mundial de la Salud ya contabilizó 2.103 positivos entre el 1 de enero y el 15 de junio. La mayor cantidad se dieron en Europa. Se indica que la transmisión probable ocurra a través del contacto físico durante actividades sexuales. Este viernes habrá una mínima de 12 grados y una máxima de 13. El cielo estará cubierto de nubes con lluvias. Clima inestable y frío en la ciudad de Corrientes. No dejes de seguir los programas de TV Tarahui en su canal de YouTube, en su fanpage en Facebook y en su cuenta de Instagram.